Son las 7 y 21 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón. Un espacio, que ya lo saben, que abrimos a esta hora para hablar de temas municipales del Ayuntamiento de Alcañiz con los diferentes portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio. Un programa que emitimos siempre a propósito del último pleno para informar a los oyentes de las propuestas que plantean los diferentes grupos, las que salen adelante y otras cuestiones también de interés. Saludo, por tanto, en primer lugar, a los que me acompañan en los estudios de Radio La Comarca. Nacho Carbó, portavoz del PP. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, y calurosas tardes. Sí, José María Andreu, portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo Orrios, del Partido Aragonés. Buenas tardes. Edal, buenas tardes. María Emilián, portavoz de Ganar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Joaquín Galindo, de Ciudadanos. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Bueno, he de decir que he roto, en primer lugar, el orden que mantenemos siempre en este programa y que, a continuación, vamos a ver si lo respetamos y vamos a seguir adelante en este caso. Bueno, además, hoy con el estreno de Eduardo Ríos como nuevo portavoz del Partido Aragonés, que en otras ocasiones hemos tenido a Ana Belén, Andreu o a Berta Zapater. Bueno, vamos a estar hasta las ocho de la tarde, contando algunos de los puntos más destacados de la orden del día, que se llevaron al Pleno Municipal, que se celebró ayer por la tarde. Nacho Carbó, el de ayer, por cierto, fue un Pleno prácticamente administrativo, podríamos decir. Sí, un Pleno de los que se llaman, no de trámite, pero sí de poca amiga en cuanto a lo que puede ser un Pleno en el cual hay propuestas de cualquiera de los grupos para intentar conseguir algún acuerdo de Pleno, digamos, más a veces con calado ideológico o de más debate en lo que es en el foro del Pleno. El de ayer fue un Pleno de puntos que ya van trabajados en comisión y además que van trabajados en comisión que no tuvieron ningún tipo de controversia, se aprobaron por unanimidad, así que fue un Pleno más corto de lo normal, que de vez en cuando también se agradece. Y bueno, no sé si quieres que comentemos algún punto en especial o pasamos a... Sí, bueno, la verdad es que es complicado porque en el poco tiempo que tenemos y al final con el que nos quedamos pues es imposible contarlo todo, ¿no? Tenemos pues muchos puntos, pero fue corto como decía. Y además, no sé si había mucha gente o no en el Pleno, porque es un Pleno de ayer precisamente no es que vaya mucha gente. No somos muy divertidos, ¿no? Fuera de bromas, sí que es verdad que habría que intentar crear cultura porque esto al final es la democracia. Yo creo que es bonito ver en un foro reunidos a diferentes opciones políticas y en el caso de un pueblo, cuando es algo tan cercano, pues aunque, como decía antes, un poco en tono de broma, es un poco rollo según qué temas de ayuntamiento, pero hay que entender que son temas al final importantes. El ayuntamiento tiene una vida, un día a día, y una de ellas es el máximo órgano, que es el Pleno, donde se deciden cosas que nos afectan a todos los alcañizanos, por mucho que a veces nos parezcan que están muy alejadas. Muchas veces el lenguaje administrativo, el lenguaje a lo mejor que los políticos utilizamos, pero bueno, al fin y al cabo es que es así, puede ser, como digo, aburrido, pero como digo, también hay que intentar no caer en despreciar lo que allí se trata e intentar de vez en cuando acercarse al Salón de Pernos del Ayuntamiento. Yo a veces cuando hablo con algún amigo, algún compañero... Perdona, Nacho, podéis comentar ahora, antes de empezar con los puntos, podéis comentar lo que queráis. Lo que comento en alguna vez cuando estamos así en la calle con gente, que todo el mundo debería pasar alguna vez, igual que en la escalera de su bloque de pisos, por el Ayuntamiento para entender muchas de las cosas que allí se tratan. Sí, bueno, efectivamente por eso hacemos ese programa de radio, para contárselo a los oyentes alcañizanos. Bueno, uno de los más relevantes, podríamos decir, que se aprobó ayer una modificación de créditos para que se pueda ejecutar una obra en Puigmoreno. El tema es que se va a urbanizar una nueva calle en la que se van a poder construir nueve viviendas de protección oficial. Lo que se aprobó ayer es un trámite necesario, entiendo, ¿no?, al trabajar con presupuesto prorrogado. Empezamos la ronda. Estamos hablando del punto de Puigmoreno. Sí. Sí, lo que se aprobaba era, bueno, viene una subvención de FIMS, de la de PT, si no digo mal, y 146.000. Y lo que se aprobaba de alguna manera es un cambio de, una baja en la partida de personal que no se ha gastado a día de hoy, de dos puestos que están vacantes, para darla de alta en, bueno, para poder realizar esta obra. Ahora no es por el total, es por una parte, por los 45.000 que ayer se aprobaron. Y, bueno, al final lo que viene a solucionar o a responder es una demanda casi casi histórica en Puigmoreno, que es la falta de suelo urbanizable. Y, bueno, esperemos que esto sirva para que esos jóvenes que deciden quedarse en la pedanía de Puigmoreno lo tengan más fácil para poder hacer vida allí. Yo me consta que había que invertir 130.000 euros, no sé si son 130.000 euros, 146, como comentabais, para urbanizar ese tramo que es colindante a la Ronda Miraflores, para hacer ese suelo público y que la gente, los jóvenes que estén interesados, pues puedan vivir allí. Bueno, pues vamos a comenzar a buscar opiniones sobre este tema, que, bueno, salió por unanimidad, pero para comentarlo a los oyentes, conocer un poquito cuál es la opinión de cada uno de los portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio, ¿no? Ahora se va a sacar a licitación. Bueno, ¿qué le parece a Joaquín Galindo el hecho de que se vaya a urbanizar este tramo de Puigmoreno? Una obra demandada hasta ahora. Bueno, pues a mí me parece bien. De hecho, el grupo de ciudadanos votó a favor. Ya sabemos que el alcalde tiene un placer inmenso por los habitantes y las habitantes de Puigmoreno, con lo cual esa inversión no me sorprende en absoluto. Pero, volviendo al inicio de la intervención, por parte de la locutora, por parte de Nieves, se decía que el pleno de ayer era un pleno administrativo y por parte de Nacho, portavoz del PP, se decía que era un pleno de trámite. A mi juicio, no hay, hubieron, y el tiempo me dará la razón, hubieron dos matices que a mí al menos no me pasaron por alto. En un punto escondido, en informes de la presidencia, el noveno punto de diez de los que componían el pleno, el alcalde hizo dos anuncios importantes, al cual ya nos tiene acostumbrados. Ya lo hizo en la campaña municipal de 2005. En los seis meses previos a la campaña de las municipales del 2005 se gastó todo el habido por haber y nos vamos a encontrar con la misma situación en el presente proceso electoral. El jueves empieza la campaña electoral, dura 15 días hasta el día 25, jornada de reflexión. Pues bueno, ayer el alcalde, en informes de presidencia, ya nos habló que teníamos encima de la mesa el informe de la empresa para valorar las inversiones en el camping. En los próximos días, y el tiempo me remito, veremos seguramente en este medio de publicación un despliegue informativo importante del camping maravilloso que se instalará cuando se instale, pero desde luego el proyecto estará antes del día 26 de junio seguro. Y por otra parte, también nos dijo ayer el alcalde una noticia muy importante, que tampoco pasó desadvertida para este portavoz, que es que en la nueva Comisión de Hacienda tendremos el borrador de presupuestos. O sea, se repite la historia, se repite la historia. Los últimos presupuestos del año pasado se publicaron poquito antes de las elecciones municipales del 2015 y en unos presupuestos que hemos visto con unas, vimos con unas partidas de inversión excesivas, las abultadas impresionantes, o que íbamos a hacer al cañín nuevo. Bueno, al final no se ejecuta nada. El borrador de presupuestos antes de las elecciones es muy bonito para vendérselo al público y de aquí a 15 días, te aseguro, estoy convencido de que nos vamos a encontrar con lo mismo. Un borrador de presupuestos a la próxima Comisión de Hacienda, con un montón de inversiones que luego llegará el plazo de ejecutar esas inversiones y no se ejecutarán. Y al tiempo me remito. Bueno, pues ha estado tres minutos y medio Joaquín Galindo, así que vamos a reconducir un poquito la pregunta que había hecho yo antes, así que porque precisamente quería tocar el tema de los presupuestos, ¿no?, que a fecha de hoy pues no están aprobados. Así que bueno, Eduardo Ríos, es tu turno, coméntanos un poquito. Sí, bueno, por empezar un poco por el tema que has comentado tú antes de la obra de Puig Moreno, el grupo del Partido Aragonés también estamos totalmente de acuerdo que en Puig Moreno hay una zona urbanizable y lo que queremos es que la gente joven se quede allí, ¿no? Bien, es cierto que viene una partida del FIMS, como hemos comentado, de 146.000 euros para hacer la obra de reurbanización, para hacer viales, para hacer las calles y bueno, claro, el ayuntamiento tiene que asumir una partida importante, que son 46.000 euros porque no vienen financiados al 100%. Para ello sí que hubo que hacer una modificación de créditos, que yo lo que sí que veo importante, que como bien han comentado, son unas partidas de crédito de personal que no se han utilizado. Yo aquí sí que veo que no se han utilizado, no porque no sean necesarias, sino porque hubo una baja en medio ambiente que no se ha cubierto, se ha utilizado esa plaza y luego también hubo una plaza de técnico de intervención que al no cubrirse, pues también ha quedado ese saldo, ¿no? Lo más interesante hubiera sido que esas plazas se hubieran cubierto porque realmente tenemos un atasco importante en estos dos campos, ¿no? Tanto en medio ambiente como en intervención. Nosotros ya dijimos que íbamos a votar a favor porque entendemos que una subvención, cada dinero que viene, si es dinero público, se tiene que intentar aprovechar lo máximo posible, cuanto más mejor y claro, tenemos que hacer una reducción y una modificación de crédito para que esto venga. Votamos a favor y estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a los dos temas que ha estado comentando Joaquín, con el tema del camping, sí que es un tema que nosotros le vemos una gran urgencia porque nos vamos a encontrar en el verano y nos vamos a encontrar otra vez con septiembre y la famosa MotoGP. Si no se empieza ya, yo ojalá se hubiera empezado mucho antes. Sí que es verdad que se puede aprovechar ahora o se puede pensar que es de manera electoral, pero lo que yo sí que veo es la mayor urgencia y en todas las comisiones y en todos los plenos se ha estado haciendo hincapié en ello, de que el camping, se tenía que solucionar la cuestión del camping, valorar bien todos los daños que había y todo lo que hay que hacer para sacar un pliego en condiciones para que cuanto antes una empresa lo coja y sea capaz de relanzar, porque hoy por hoy tenemos el camping municipal de una manera desastrosa y los comentarios que hay a nivel de la red y a nivel de los usuarios nos dejan al Cañiz en un mal lugar. Yo lo que creo es que tenemos que tomar el tema cuanto antes del camping e intentar que la empresa que lo coja vuelva otra vez a tener unas instalaciones en condiciones y que la gente sea capaz y tenga ganas de venir aquí al camping de Alcañiz. Y en cuanto a los presupuestos, pues un poco más de lo mismo. Los presupuestos, vamos con los presupuestos prorrogados. Lo interesante es que los presupuestos sean a principio de año. Yo no sé si ahora los va a sacar, no los va a sacar. Yo lo veo difícil que el alcalde, aunque haya dicho que en 15 días los vamos a tener, yo lo veo muy difícil que los vayamos a tener porque tiene que estar, el departamento de intervención tiene que dar el visto bueno y como todos sabemos no tenemos plaza de intervención. La interventora accidental no puede asumir ahora mismo el dar el visto bueno al presupuesto, entonces yo creo que vamos a tener que esperar un poco más. Ojalá, ojalá los 15 días que ha dicho el alcalde los cumpla y tengamos el borrador de presupuestos, pero realmente lo veo difícil. Bueno, gracias Eduardo por cumplir el tiempo con el que habíamos empezado. Lo estaba mirando todo el mundo. José María Andreu, es tu turno. Hablamos en primer lugar de esa urbanización del tramo de Puigmoreno y por otro lado pues esos dos anuncios a unos días de empezar la campaña electoral. Por ir paso a paso porque es un pleno que como ha dicho Nacho era muy administrativo, pero no por menos de ello es muy importante. Había puntos muy importantes que luego además comentaré. Pero bueno, por empezar por lo de Puigmoreno, la verdad es que lo que más nos sorprendió, votamos a favor porque creo que ninguno de las personas que estamos aquí, ningún grupo político quería perder una subvención de la Diputación Provincial de Teruel, el del FIMS, pero sí que nos llamó la atención y sí que preguntamos en el pleno que había un reparo de la interventora accidental en estos momentos. Nos llama la atención y la verdad es que estamos muy preocupados porque la mayoría de las cosas que nos llegan a los plenos, a las comisiones, están todas con reparos de la interventora. O bien de la anterior o bien ahora de la interventora accidental que está en estos momentos. Automáticamente los levanta el alcalde. Yo no sé qué diría el Tribunal de Cuentas si llega a saber que en un ayuntamiento se repara prácticamente el 100% de las cuentas y se vuelven a levantar por el alcalde. Pero bueno, eso el tiempo nos lo dirá y yo creo que algún día tendremos problemas con este tema. Y decir que bueno, que lo que ha pedido, lo que aprobamos ayer está muy demandado por Puigmoreno. Hacía muchos años ya que demandaban poder urbanizar para poder construir ahí en Puigmoreno porque hay familias en Puigmoreno que se quieren quedar. Y por supuesto que todos estamos a favor de eso y que queremos que tanto Balmoy como Puigmoreno tengan sitio para poder edificar. En cuanto a los dos temas que ha comentado nuestro compañero al principio del camping, pues la verdad es que es cierto que es urgente, pero esto estamos acostumbrados ya. El año pasado, como muy bien hemos comentado antes, pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Se sacaron los presupuestos engordados 3 millones de euros. Ahora se dé aún en contra de, bueno, con la opinión en contra del interventor en esos momentos y se hizo un macro presupuesto tremendo con 3 millones de más. Porque realmente era de más. Se empezó, todo el mundo lo ha visto aquí en Alcañiz, se empezó el cuartel de la policía municipal que está sin acabar y no está la policía municipal todavía allí a un año de haberse empezado las obras. Y empezó también el arreglo de la Riviera del Guadalope y lo que se hizo en esos momentos antes de las elecciones, ahí está. Ya no se ha vuelto a hacer prácticamente nada. Ahora se ha empezado con la escuela de taller, ya lo hablamos en el anterior programa, pero vamos, la verdad es que ha estado muchísimo tiempo parado. Entonces sí que nos da miedo que ahora, nos da miedo no, que vamos, también creo como Joaquín que van a sacar los presupuestos, un borrador de presupuestos, que serán unos macros presupuestos tremendos y que desgraciadamente no vamos a ver cumplido. Entonces la verdad es que es muy preocupante, tanto las dos cosas como los reparos de intervención, que son muy preocupantes como que en estos momentos empiecen aquí a anunciar cosas que luego no se pueden hacer. María Milian, ¿cómo valoras estos asuntos? Bueno, buenas tardes. Lo primero, empezando por lo del pleno de ayer de la modificación de presupuesto desde nuestro grupo, también se aprobó y se apoyó la modificación de presupuesto ya en Hacienda, porque también estamos de acuerdo con que en Puymoreno se construyan vividas de protección oficial y pueda quedarse la gente. En cuanto a lo de los presupuestos, yo sí que agradecería que se pusieran de acuerdo el equipo de gobierno, porque ayer el alcalde estaba diciendo que, como decía Joaquín, que el nuevo borrador de presupuestos lo presentarían en la próxima comisión de Hacienda y en la última comisión de Hacienda, que fue la semana pasada, en ruegos y preguntas que yo pregunte por el presupuesto, la delegada de Hacienda nos dijo que no iba a estar, que el presupuesto está en el mismo cajón donde lo dejó la anterior interventora. Y ayer en el pleno la delegada de Hacienda, que estaba al lado del señor alcalde, hacía con la cabeza que no, mientras el señor alcalde estaba diciendo que estaría dentro de 15 días, a mitad de junio, el presupuesto para presentar a los grupos. Entonces, bueno, yo también soy de la opinión, yo pienso, como Joaquín, que esto es una artimaña de que vienen las elecciones, porque en realidad no hay personal para realizar el presupuesto. Y es dicho por la interventora que hay ahora, que están en cuadro totalmente por hablar así un poco en el departamento de intervención. ¿Sobre el camping? Bueno, el camping, un poco lo mismo. Es verdad que el camping llevamos pidiendo que se haga un montón de tiempo y bueno, no sé si son casualidades, no quiero ser mal pensada. Pero bueno, por otra parte, estamos deseando saber qué inversión se necesita para reconstruir todo el desastre que está hecho el camping. Nacho Carbó, después de este... Sí, no, yo no voy a entrar en la gresca porque si algo tenemos que hacer la gente joven en política es no caer en la confrontación esta que a veces se genera. Pero bueno, sí que es cierto que hay que responder. Yo, bueno, me ha sorprendido un poco lo que el señor Galindo como ha acabado su intervención con respecto al tema del camping y del presupuesto y su versión de que es algo electoralista. Yo lo último que pensaba en estos temas es que alguien iba a hacer una lectura de unas elecciones generales que ya fueron en diciembre, que tendríamos que haber estado parados cuando todos sabíamos que seguramente iba a haber elecciones o desde que se ha anunciado que tenemos que estar parados en los ayuntamientos porque si hacemos, se piensa... De todas formas, es la canción de siempre cuando se acercan elecciones pero cuando son generales, pensar que un tema tan urgente como es el camping que estamos ya entrando en verano dar una lectura electoralista de eso pues no me parece, y menos en Arcañiz, no sé. Creo que lo único que tenemos que hacer con este tema es todos los grupos que estamos en el ayuntamiento hacer todo lo posible para que salga cuanto antes el tema del camping se solucione y salga cuanto antes la licitación y cuanto antes esté funcionando y lo mejor posible. En cuanto al presupuesto, pues bueno, no hay que esconderse. Juan Carlos a veces es muy optimista y la delegada de Hacienda es muchas veces todo lo contrario, mucho más realista. Seguramente, pues tiene razón la portavoz de Ganar que cuando se dicen cosas en sentido contrario pues no es a lo mejor el mejor mensaje que podemos dar desde el gobierno pero en un equipo de gobierno hay personalidades de muchas maneras y eso a veces es bueno porque una equilibra a la otra. Con respecto a lo que ha comentado el portavoz del PSOE que aludiendo a los presupuestos anteriores y poniendo en comparación yo creo que los presupuestos de 2015 lo que se contaban eran con 3 millones y medio de euros que se contaba con cobrar porque había un proceso administrativo con el hospital que tenía que haber seguido su curso el que no cumplió fue luego el equipo de gobierno que entró en el Pignatelli. Con lo cual, en fin, yo lo que quiero lo que pediría es que sobre todo para lo de hoy lo del año pasado ya pasó con respecto al camping y con respecto al presupuesto es que con respecto al camping que vayamos todos a una porque al final lo que queremos es que salga cuanto antes no porque venga una selección dentro de 15 días es que además les prometo o les puedo poner la mano en el fuego que no sea un anuncio que Juan Carlos lo haga en clave electoral en unas generales. O sea, en fin. No sé si se trata de optimismo o de ser realistas pero la cuestión es si estarán aprobados o no. Sí, vale. Con respecto al presupuesto es cierto que y por eso se han sacado se han intentado sacar plazas de intervención que como ha dicho en su intervención el portavoz del partido aragonés al final no se ha cubierto en todo el caso famoso de esa plaza. Intervención necesita necesita gente necesita apoyo y sí que es cierto que si nos pusiéramos 100% con los presupuestos pues seguramente caeríamos en unas semanas o en un mes largo o lo que fuera que a lo mejor se desentenderían otra cosa como puede ser pago a proveedores. Entonces estamos en una situación es cierto que difícil y vamos a intentar si puede ser cuanto antes sacar esos presupuestos para poder tener esa herramienta aunque sea a mitad de año que no es cuando procede pero esa herramienta para poder realizar inversiones en nuestra ciudad. Vamos a ser optimistas como nos comentaba Nacho como es el alcalde de Alcañiz y vamos a confiar en que los presupuestos el borrador de presupuestos ve a la luz en estos días y los tengamos aprobados muy pronto. Dejando de lado al margen de este asunto hay otras cuestiones que salieron adelante en el pleno de ayer y el punto dos por ejemplo es que salió adelante la creación de una comisión informativa especial para el estudio de la propuesta sindical de convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario. ¿Qué significa esto Nacho? Esto a ver para que la gente nos entienda es la creación de una comisión no ordinaria digamos hay comisión en el ayuntamiento hay comisiones informativas de las diferentes áreas de cultura de festejos de deportes en las que se tratan los días cotidianos de esas áreas cuando surge un tema puntual lo tuvimos hace un par o tres de años con la creación por ejemplo de la comisión informativa especial para la redacción de la ordenanza de Peñas de locales de privador de ocio es un momento puntual en el que se tiene que crear se tiene que redactar esa ordenanza para eso se crea esa comisión informativa cuando cumple su cometido se disuelve en este caso es lo mismo es una comisión especial que se va a crear para trabajar sobre esa propuesta sobre esa modificación del convenio pues bueno y en los próximos iba a decir semanas pero seguramente serán meses porque es un tema farragoso y que además tiene que ser un instrumento que digamos en el tiempo con los acuerdos que se llegue dure y sean en las condiciones que para ambas partes ayuntamiento y trabajadores pues de alguna manera llegues a esos acuerdos en el cual las dos partes pues estén contentas y sean las mejores condiciones como digo para trabajar durante varios años en esa relación laboral entre ayuntamiento y trabajadores joaquín si mira yo precisamente respecto a esa comisión de personal laboral y de personal funcionario insistiría un poco o me centraría un poco precisamente en los puestos de trabajo que se modificaron en el pleno de ayer que son todos del área de tesorería el área de tesorería es un área fundamental es el corazón del ayuntamiento y el corazón del ayuntamiento es el que menos le gusta al alcalde de Alcaniz y yo ya siento criticar siempre al alcalde de Alcaniz pero yo ya me canso de decírselo que es que va con el sueldo va con el sueldo y al alcalde de Alcaniz que funcione el departamento de tesorería del ayuntamiento no le interesa porque ha río revuelto ganancia de pescadores por tanto esas plazas están ahí son muy bonitas las plazas de tesorería pero luego hay que crearlas hay que sacarlas a la oferta en pelo público hay que dotarlas de partida subprestaria y en plazo como he hecho antes al tiempo me quitará la razón a que esas plazas de tesorería las tres que hay importantes para el funcionamiento de una administración local como la Alcaniz no van a estar porque al alcalde no le interesa no van a estar tardarán en estar entre otras cosas porque tampoco hay dinero bien por lo demás bueno yo creo que el pacto y el convenio colectivo llevan muchos años por ahí funcionando evidentemente merecen una revisión yo creo que nos va a llevar un año largo negociar eso en el dictamen de la comisión se dijo que la voz del ayuntamiento fuera única frente a los representantes sindicales yo voté a favor del dictamen de la comisión no estoy de acuerdo la voz de los miembros de la comisión no tiene por qué ser única podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no podemos estar de acuerdo en dotar de más importancia unas plazas frente a otras como por ejemplo las que estoy citando y bueno pues al tiempo ocurriremos acudiremos a esa comisión iremos poco a poco valorándola si bueno un poco más de lo mismo yo creo que la creación de la comisión informativa es necesaria hay que sacar esta comisión informativa de lo que es la vida funcional del ayuntamiento el convenio laboral hacía muchos años que estaba en vigor como es normal ha habido muchas modificaciones y ha habido muchos cambios laborales yo creo que bueno se han de poner de acuerdo los sindicatos el personal laboral y por supuesto los políticos para llegar a cabo un acuerdo es fundamental que todos den su opinión y sí que es verdad que la parte administrativa y la parte de tesorería pues tiene una especial deficiencia pero más que nada deficiencia personal y deficiencia técnica los propios técnicos nos han dicho que trabajan en unas condiciones que no son buenas para desarrollar el trabajo que están desarrollando entonces hemos de hacer un poco de hincapié administración o sea intervención es como un embudo todos los departamentos todos los gastos de cualquier delegación al final pasan por allí y yo creo que les tenemos que dotar de medios para que no sufran ese atasco y por lo demás con todos los departamentos y con todas las delegaciones igual yo creo que es importante que hagamos una comisión informativa especial y que sea la que trabaje y que cuanto antes se ponga de acuerdo sí que es verdad que sea un poco farragoso porque es difícil ponerse de acuerdo en una empresa privada por experiencia te digo que es difícil ponerse de acuerdo pues en una empresa pública en una sociedad pública pues muchísimo más entonces esperemos que esto se vaya llevando poco a poco y que se vayan llegando acuerdos Sí, bueno esto sí que comentar que es una vuelva una renegociación porque se empezó a negociar en la legislatura de Amor Pascual ya hace unos años de esto y se paralizó la negociación porque la verdad es que hubo muchos problemas para negociar no había prácticamente había muy pocos entendimientos y se paralizó la negociación sí que es cierto que se comentó que los puntos que ya se estaban de acuerdo tanto la parte sindical como la parte del ayuntamiento que se iban a dejar ya como estaban porque estaban de acuerdo la parte sindical sobre todo es una cosa muy importante por eso decía antes que aunque fuese un pleno meramente administrativo había puntos importantes como este hemos de saber todo el mundo que el ayuntamiento de Alcañiz creo que es la segunda o la tercera empresa más importante de Alcañiz y el convenio de estas empresas luego tiende a expandirse al resto de trabajadores del municipio con lo cual también es importante que estos trabajadores estén en buenas condiciones de trabajo y luego bueno en cuanto a lo de los puestos de trabajo de intervención que ha comentado Joaquín es cierto llevamos hablando mucho tiempo de este tema y creo que se ha dicho en varias ocasiones ya que intervención está a mitad de trabajadores de los que tenía que estar falta trabajadores es un área fundamental para el funcionamiento del ayuntamiento y desde luego que sí que tenemos que intentar y aquí estamos muchos grupos y creo que todos estamos haciendo la misma fuerza en el mismo sentido para que intervención se deute de más personal y que puedan salir los presupuestos los gastos y pueda salir todo en tiempo informe Por último María Miriam Bueno yo voy a ser lo breve que ya se ha dicho casi todo pues nada para nuestro grupo también es creemos que es una comisión muy importante porque bueno mejorar la relación laboral las condiciones de trabajo del funcionariado pues es muy importante Bueno minuto y medio tenemos para cada uno en esta última ronda y es que al margen de estos asuntos del pleno yo creo que merece mención es que este fin de semana se ha celebrado Virrañiz ha sido la primera actividad de la remunicipalización de las ferias 800 tickets vendidos en esta primera feria de la cerveza que se ha realizado en el cuartelillo y quería pues aprovechando que el balance ha sido positivo ¿no? podríamos decir en esta primera feria no sé cada uno de los portavoces nos comentará ahora en este minuto y poco ¿cuál sería a partir de ahora? ¿cuál creéis que sería la forma de trabajar a partir de ahora para dinamizar el centro de Alcañiz? porque me consta que se quiere dinamizar un poco la localidad con más ideas similares a esta en el cuartelillo Nacho Carbo a ver hablamos de Alcañiz siempre ha sido tiene una larga tradición de muchos años de ferias o sea de actividad ferial y alguna de ellas muy importantes muy consolidadas como es por ejemplo Autoclásic ¿vale? y muy peculiares muy particulares de un sector en fin ahora como os comentaba el ayuntamiento vuelve a llevar el control de las ferias yo creo que ahora el camino que tenemos que seguir es tener Autoclásic que es una feria fuerte consolidada que en España y casi en el sur de Europa es de las únicas y muy especializada en según que temas del mundo del motor clásico como son los recambios fuera de eso no volvernos locos intentar sacar adelante cosas raras ni cosas muy particulares sino llevar a la calle ese tipo de cosas el ejemplo más más notorio puede ser lo de este sábado de Virrañiz con cosas o sea en un lugar abierto de fácil acceso de algo en el cual participando la gente pues se lo pasa bien se socializa pasa una tarde un día de sábado porque fue mañana y tarde casi noche estupendo y hay que ir a ese tipo de cosas dieta mediterránea podría ser otra idea de volverla a retomar de volverla a retomar y además en la calle para que para que bueno todos estos temas gastronómicos pues y de productor de la tierra pues puedan de alguna manera relanzarnos en el en el ámbito este gracias 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 30 segundos y termino mira para mí lo de Virrañiz fue todo un éxito hay que dar la felicitación al concejal delegado Javier Laoz como yo también se la doy en otras ocasiones y en otros asuntos porque a mí me gusta cómo trabajan por ejemplo Nacho Carbó que está aquí por ejemplo Anabel la concejala delegada de Hacienda que a pesar de los grandes problemas que tiene pues intenta sacar ese departamento adelante Gisela Barrio en Acción Social también y volviendo a lo de Virra Alcañiz un éxito estuvimos allí cuatro o cinco concejales que pasamos un día estupendo yo creo que el público lo pasó muy divertido también por último ya termino te voy a dar una premisa seguramente antes del 26J salvo que el alcalde oiga esta entrevista tendremos Farola en la plaza Farola muy bien Eduardo un minuto si nada muy breve simplemente un par de un par de visiones sobre el tema de las ferias yo creo que estamos llevando el camino correcto el camino de tener estas ferias de llevarlas a la calle de traer productos típicos de hacer sobre todo me gustó mucho mucho la estancia me gustó mucho llevar la vida al cuartelillo yo recordaba los tiempos hace unos años que la gente pasaba por la plaza la gente iba al cuartelillo estaba ahí durante todo el día la puesta de sol me pareció magnífico por lo tanto la propuesta a partir de ahora está bien el hacer las ferias yo creo un poco que el tema de Autoclásic que era la feria la feria motor que tenía antes la institución ferial debido pues al cambio de los tiempos antes era una feria que iba todo el mundo allí a buscar los diferentes componentes que solamente se encontraban allí hoy por hoy en internet al día siguiente los tienes en casa o sea que allí aquello sí que hay que a lo mejor darle una vuelta pero este tipo de ferias pequeñas con poco presupuesto traídas a la calle que sacan a la gente a la calle las veo bien por poner un pero y ya lo sabe también el equipo de gobierno que lo pusimos sí que es verdad que hemos coincidido con la feria de Torrebelilla de la cerveza es cierto que al final pues tenemos que mirar porque Alcañiz es nuestra ciudad y tenemos que traer las ferias pero yo sí que creo que un poco de diálogo con ellos a la hora de buscar fechas o a la hora de complementarse las dos ferias o a la hora de buscar un tipo ruta de la cerveza hubiera estado bien Eduardo nada Sí bueno pues decir que ha sido un éxito la feria de la cerveza y bueno sí que estamos de acuerdo en que las ferias hay que sacarlas a la calle hay que externalizar estas cosas para que lo vea la gente en las calles y sobre todo se hace este tiempo maravilloso aunque haga calor pero la verdad es que vale la pena que estén las cosas en las calles en Centricar de Alcañiz en los sitios en los espacios que hay pero sí que estoy de acuerdo con Eduardo nosotros lo dijimos en la comisión creo que una feria de la cerveza que dentro de 15 días hay otra en Torrebelilla creo que hubiese sido un detalle por parte de Alcañiz porque Alcañiz no nos tenemos que olvidar que es la cabecera de comarca y hoy de los pueblos de la comarca porque es una ciudad comercial hubiese sido todo un detalle el alargarlo un poco más en el espacio del tiempo a lo mejor dejarlo para septiembre y haber hecho la feria más especiada pero bueno esos errores pero eso ya ha pasado te quedan 30 segundos José María más alguna propuesta nueva propuestas pues que se sigan bueno estamos muy de acuerdo en la municipalización de las ferias creo que es importante también esto y que se siga en esta línea que se saquen las ferias a la calle bueno yo también pensamos que sacar a las ferias a la calle y dinamizar el centro de la ciudad pues es importante sobre todo para el comercio pero yo lo que sí que pediría es coordinación coordinación además que con de con los pueblos e imaginación porque mira que habrá temáticas para hacer ferias en el centro del pueblo y bueno creo que el protagonismo de la feria de la cerveza se lo tiene que llevar Torrebelilla y no Alcañez bueno después de de este tema al final Virrañiz ha salido bien dentro de nada es Torrefest la de Torrebelilla pero a partir de ahora pues vamos en un nuevo camino a buscar dinamizar un poco la ciudad y que haya más ferias y más oferta cultural también para la capital del Bajo Aragón bueno nos quedamos sin tiempo como siempre llegamos a las 8 gracias a todos por la compañía gracias a los portavoces de los grupos por acompañarnos en estos minutos de radio y volvemos al próximo en el próximo pleno al día siguiente estaremos aquí con ustedes para contárselo llegamos a las 8 buenas tardes ¡Suscríbete!